Música Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro para conversar con el poeta Marco Martos Él va a presentar en esta Feria su último poemario, Máscaras de Roma editado por la editorial Caja Negra Cuéntenos un poco cómo se origina este libro Yo sé que desde hace muchos años usted escribe poesía temática pero en este caso, digamos, ¿se planteó de antemano el tema o fueron apareciendo los poemas que le iban indicando el rumbo, el norte a seguir? Bueno, lo más remoto es la infancia Mi propia infancia, siendo alumno en el colegio me llamaba mucho la atención la historia, la más antigua sobre todo la de Oriente, Grecia y Roma que se estudian en primer año de secundaria o se estudiaba y entonces tenía buenos profesores en esas áreas y entonces, bueno, sabía cosas sobre los orígenes de Roma los nombres de todos los reyes, la república, el imperio y la caída de Roma también Entonces, en cuanto a mi propia poesía en los años, a fines de los 90, yo publiqué un libro que se llama El mar de las tinieblas y en ese libro, El mar de las tinieblas, hay un poema a Séneca y tiempo más tarde publiqué también un libro de cuentos donde hay un pequeño cuento también sobre Séneca Séneca es un personaje que me llamó mucho la atención él fue, digamos la voz de la sensatez en medio de una época insensata que fue la de Nerón él al comienzo fue asesor, digamos, de Nerón y después Nerón prácticamente lo obligó a suicidarse bueno, ese fue el origen y después bueno, de pronto escribí un poema sobre Roma y después dos, después tres y de pronto tuve cien ¿Cómo marcaría este último libro si uno lo ve comparándolo con todos sus libros, digamos dentro de su obra poética ¿Cómo lo ubicaría? Bueno, los libros, lo ha dicho Alfonso Reyes son como los hijos ¿no? Entonces, uno le da vida los corrige los educa y después van por el mundo a veces independiente de la idea del propio padre ¿no? o de los padres en este caso del autor bueno, yo tengo casi se puede decir que dos fases o tres en mi producción poética una es el área personal el mundo de los afectos de cada persona de cada individuo y llegó un momento en que pensé hacer una poesía que yo he llamado diacrónica ¿no? una poesía que se refiere un poco a la historia ¿no? entonces dentro de ese patrón es que está este libro y bueno, pues reconstruye un poco lo que podía llamar una Roma soñada ¿no? En el libro hay si no me equivoco dos dos este dos caminos digamos el sentimental ¿no? el amor la reflexión sobre el amor y por otro lado la reflexión sobre el poder bueno en el caso en el caso del amor es una constante digamos en toda mi poesía pero en el poder creo que aparece por primera vez así de manera nítida y es un tema pues que concierne a todos los ciudadanos digamos ¿qué pasa? que los hombres mueren tanto por tener poder y por qué generalmente lo ejercitan mal y y también la otra cosa que me sorprende como en épocas turbulentas pese a la gran energía que en ganar el poder han empleado ciertos individuos simultáneamente en los casos excepcionales consiguen pues este logros digamos colectivos y los dos ejemplos que aparecen en este libro son Julio César y Augusto es justo esa etapa y los dos casos bueno yo lo llamaría similar yo creo que Julio César fue digamos la figura que más me llama la atención fue un dictador ¿no? pero al mismo tiempo tenía rasgos que ahora se llamarían populistas ¿no? de amor verdadero por el pueblo que trataba de traducir en acciones concretas y una de la que menos se sabe es que cuando murió él donó todas sus propiedades había hecho un testamento todas sus propiedades al pueblo de Roma muchos de los parques más hermosos de la Roma actual eran propiedades de Julio César eso es un dato poco conocido y otro dato que tiene que ver también con la ciencia es que debemos a Julio César el inicio del actual calendario el calendario que usamos ahora es un calendario que Julio César mandó a hacer después se modificó pero es muy poco y los nombres de los meses pues recuerdan a Roma ¿no? algunos meses ¿no? por ejemplo junio julio que es a Julio César agosto que se creó después en nombre de Augusto septiembre 7 octubre 8 noviembre 9 y diciembre 10 porque tenía 10 meses antes esa precisión de 365 días y 6 horas viene de Julio César bueno él no lo hizo mandó a hacerlo ¿no? pero bueno amigos de Jaren de Libros ese fue Marco Martos que presenta en esta feria su último poemario su más reciente poemario Máscaras de Roma bajo la editorial Caja Negra así que búsquenos aquí en la feria porque es algo que se los recomiendo mucho Máscaras de Roma máscaras de Roma máscaras de Roma máscaras de Roma que se le hiciera ¿no? Gracias por ver el video.